¿Qué hizo con la noche de los bastones largos? ¿Se la olvidó? No, la incorporé y mostró que el voluntarismo tiene que tener limitaciones. Ahí nos reunimos un grupo de gente que nos dedicamos con todo fervor a formar nuevas promociones de matemáticos físicos, químicos, biólogos, geólogos. Meteorólogos. Y entonces trabajamos todo el día y con muchas dificultades, contra viento y marea, hicimos la ciudad universitaria, tuvimos el apoyo del presidente Ilía para muchas cosas, pero también muy limitado él, porque él tenía que pedir al ministro de Hacienda. Pero lo que vimos es esto, que se destruyó en una noche por el sectarismo de unos cuantos militares que creían que estaba refugiendo, el demonio, a tal punto que hicieron verdaderas escenas con un sacerdote que fue a tratar de sacar el demonio de la facultad de Núñez. Lo que hicimos con eso es ver que no basta con que uno piense que se puede hacer bien, estudiar bien, tener profesores full-time, alumnos full-time, becas para los más necesitados, etc. sino que tiene que ser la sociedad que acompañe. Y que como vimos que al día siguiente de la noche de los bastones largos, prácticamente ningún diario publicó nada. Y que todo eso se salvó gracias a que había entre los que estaban en la noche de los bastones largos. El profesor Ambrose, un gran matemático norteamericano, que como en todo ese periodo nosotros estuvimos, hemos traído los mejores matemáticos franceses, ingleses y norteamericanos. Entonces el profesor Ambrose, cuando vio lo que le pasó a él, porque yo le dije que se fuera, que iba a haber lío, y me dijo, no, no, quiero ver qué es lo que pasa, porque él veía todo normal, estábamos en una sesión del consejo directivo, y qué es lo que pasó, él contó en una carta que redactó para el cónsul, y el cónsul se la dio al corresponsal del New York Times, esa carta salió en el New York Times, y por eso se conoce la noche de los bastones largos. Si hubiera sido por los diarios arcanos, se hubiera conocido. Entonces esa es la cosa que tenemos que aprender, que la historia es muy distinta a la formal de la real, y que hay que escarbar en la historia las cosas y contarlas tal como han sucedido. Gracias. Gracias.